Marco Aurelio, emperador romano y filósofo estoico, plasmó en sus meditaciones profundos pensamientos sobre la autodisciplina y la aceptación de la realidad. Abogaba por enfrentar los desafíos con calma, considerando que nuestras percepciones y juicios son fundamentales para alcanzar la paz interior. Sostenía que la virtud y la sabiduría eran claves para encontrar la verdadera felicidad, alentando a vivir de acuerdo con principios elevados. Asimismo, destacaba la importancia de cultivar la humildad y comprender la efímera naturaleza de la existencia, recordándonos que la vida es fugaz y que debemos apreciar el momento presente.